¿Qué es la actualidad de Zafra? Los corrales se van llenando, abril fue un mes de muchísima actividad, ha mostrado un crecimiento importante, digamos que enero, febrero y marzo tenían un crecimiento porque veníamos de un piso muy alto de ocupación, pero parecía que no pegaba un salto. Bueno, abril decididamente con los números ya procesados nos muestra que el ingreso de Hacienda fue en caudal, en volumen importante en las distintas regiones y vivimos un año con mucha expectativa. Siempre ligados a un volumen de producción mayor que años anteriores y de esta manera también alentando el fenómeno de las exportaciones, tanto sea por la cuota 481 Europa, como todos estos nuevos mercados, tenemos el caso de China, la posibilidad de apertura o la apertura real de Filipinas y concretar negocios, Singapur en agenda estos días para los viajes de los organismos oficiales. O sea, necesitamos más mercados de carne de alta calidad porque realmente creemos que la producción va a acompañar en forma importante esto.